hola qué tal amigos de las redes sociales aquí les comparto un vídeo más del día de plaza en ocotlán de morelos este día de plaza se realiza todos los viernes de cada semana y pues como van a ver pueden encontrar de todos los artículos para el hogar y de lo que se necesite en este día de mercado así es que acompáñenos a recorrer este día de plaza en ocotlán de morelos oaxaca les invito a que compartan el vídeo que les den like y se suscriban y dejen sus comentarios dos días Otro. 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 Oye, tus burubas. ¿Cómo son tus pescaditos? A $35, ¿no? Para una. Hay uno. ¿Vente, no? Mira, regrese, le traigo el dinero. ¿A cómo son? ¿A cómo son los pescados? ¿A 35 o 1? ¿Me da? ¿Para cenas? No. ¿Un par? Ajá, ven un par. ¿Un par nada más? ¿Cómo? Sí, nada más. ¿De dónde trae este pescado? ¿De Gochitán? Ah, miren. Horneado, ¿no? Horneado. Qué bueno. ¿Tú cómo ve la venta? Bueno, sí, muy bueno. ¿Por qué? No veo mucho movimiento, ¿no? Pero apenas está componiendo. Apenas que ya... ¿Antes ya hay algo? Ah, porque está cortada y algo. ¿Por qué antes? No. Primero está grabando. Mira, está grabando, ¿no? Pura calidad, nos vende la señora. Bueno, está, vende. Ahora pues, gracias. A ver si van a dar más barato que a mí. Nos vemos. ¿A cómo son las de piña? Con naranjas, mejor. ¿Las naranjas? A 35, a los 25, a los 70, a los 100. Dame una. ¿Pura naranja de calidad o no? Claro, puro de martínez en la torre. ¿Están jugosas o no están jugosas, carnalito? Sí, sí, más mi jefe. Por eso venimos a tu puesto. Con miel de vaca. ¿Me das uno de esos? 32, jefe. ¿A esos? Y este... No me das aunque sea algo de mango. Sí, para dejar yo una. O sea, no mucho, nada más con licor. ¿Cómo? ¿Qué? Dale, carnal. Lo voy a tomar a las piñas que están, a veces, abonadas con miel. Ahora pues, ya estás. Dale, carnal. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Santiago Apóstol. ¿Y los días viernes? Acá, en la plaza. ¿En la plaza? En la plaza. Tejates, por favor. ¿Y cómo se llama la tarjetería? Tejates, ¿qué? Tejates, Sanlucas. Tejates, Sanlucas. Y por cierto, está muy riquísimo. ¿Qué? Para todos los amigos que nos vayan a ver, vengan a disfrutar de un rico tejate los días viernes. De tejate, Sanlucas. ¿Me das? Me ven otro. ¿Kan dulce? Poco dulce. ¿Está rico el pejate? También el otro que va a dar un poco de dulce. ¿Como no? Me dice. ¿Me viene? ¿Está viendo el pejate? ¿Verdad? ¡Vamos, amigas, queridís! ¡Vamos, amigas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigas! ¡Capulines! ¡Un борgo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!